Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el primer video del día de hoy, el plan del día. A ver, rápido, aquí el SP, pues tratando de dar esta repetición aquí de esta subida, pero vemos aquí un rechazo importante en esta zona, vean. Esta zona de aquí, donde anteriormente le costó trabajo subir, ha ido rechazo y rechazo fuerte. En general, como comenté, de la W, la W puede terminar aquí, este de aquí puede ser esta W aquí, y aquí termina el doble piso. O la otra puede que sea desde aquí, es el mismo movimiento, aquí, aquí, hasta aquí. Entonces, este es el otro target, 4100 más o menos. Cualquiera de los dos es factible, solo hay que estar observando dos cosas. Aquí hay rechazo importante y hay que ver aquí esto que me acaba de llamar la atención. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, el VIX. El VIX está tratando de subir nuevamente, ¿ok? Puede que entre nuevamente el pánico y eso quiere decir que van a vender fuerte. De noticias, antes de ver Bitcoin, vamos a ver rápido, a ver qué hay de noticias. Para mi plan del día de hoy, las noticias fuertes ya pasaron. O sea, la volatilidad ya pasó. Hubo algo fuerte aquí en Canadá. No supe nada de eso yo, que estoy aquí en Canadá. Y las noticias fuertes, bueno, este salió negativo, lo del inventario del petróleo crudo. Pero todo lo demás salió positivo, ¿eh? Así que, bueno, sí tiene razón el SP para estar subiendo el día de hoy. Hay que ver qué tanto dura este rally. Repito, no creo que ya sea momento de irnos. Vi ya unos posts que Bitcoin, antes de que termine el 2023, va a estar en 100,000. Hay que ir paso por paso. Primer paso para Bitcoin es el siguiente. Que llegue, pues, donde andamos aquí en el macro, que llegue aquí a este canal. Donde he encontrado resistencia varias veces. Trató aquí, no pudo, trató aquí, medio ronroneó, pasó y terminó. Que pase aquí primero, ¿ok? Ya de ahí decidimos. Seguimos en un rally alcista. Está también empezando a consolidar, ya que el SP consolidó. Vamos a ver qué nos dice aquí. Volumen, el libro y el order flow. Ok, para mi plan del día. Acabo de cerrar un corto. Aquí, vean, este rechazo importante con esta separación aquí es una bajada degresiva. Quiere decir que va a bajar. ¿Hasta dónde? Bueno, aquí ya trataron de bajarlo. Vean, una, dos, tres, cuatro. Y todo esto es una zona de rechazo. Vean, aquí se puede ver en las mechas. Todo esto es una zona fuerte de rechazo. Así que yo creo que este rechazo que también hubo aquí fuerte, yo creo que va a hacer que baje a estos niveles. Y de ahí va a continuar consolidando. Esta fue una muy buena entrada. Vi que aquí fue una vela de frenado. Vi que empezó ya a batallar para poder subir aquí. En el momento en que cerró esta, con esta variación de delta, la vela roja, pero el delta todavía verde. Y a su misma vez, esta separación dije, va a bajar y va a bajar fuerte. Aquí se nota, se ve que están acabándose las ventas. Es momento de bajar y sí, bajó. Fui literal por cuatro ticks. Así que fui por menos de un 2%. Fue prácticamente un movimiento scalping. Lo podía haber hecho. Si me hubiera aguantado, me hubiera dado hasta 0.2%. Pero que a veces es así el scalping. De momento, alguna buena entrada. Para hacer scalping de largos atrapados no hay nada. Lo único que sería es buscar así formaciones de velas como esta que acabo de yo encontrar aquí. O aquí en esta zona del POC. Aquí, donde se ven que están estos largos atrapados. ¿Cuántos largos atrapados hay? Y ahí vamos a ver los de momento son... Aquí tenemos en esa zona, son 1,399.59. Casi 1,400 largos aquí atrapados en esta zona. Y aparte es el POC. Es una zona de concentración grande. Aquí sería buen punto para también abrir aquí un corto. Ese es mi plan del día. Es lo que voy a tratar de hacer las siguientes horas. Doy todos los updates en Telegram. Si no son parte de Telegram, solo dejen un mensaje y los agrego. ¿Ok? Nos vemos en la tarde en la sala de trading. Cualquier duda o pregunta pueden dejarla aquí o pueden contactarme en Telegram. Un saludo. Y por favor, cuiden su dinero. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.